Hola Ventureanos, ¿cómo están? Estoy aquí en mi hotel en Buenos Aires, Argentina Y como saben, si me siguen en Instagram, tuvimos una reunión de Ventureanos aquí Y ustedes fueron tan buena onda los que vinieron, neta, se me ponía la piel chinita Con algunos de ustedes y sus historias, quería llorar de verdad Me da mucho gusto nuestra comunidad, en serio, estoy muy feliz y muy agradecido con ustedes Y el día de hoy vamos a probar cosas raras argentinas Voy a hacer tres videos, voy a hacer este, voy a hacer uno probando papitas argentinas Y voy a hacer otro probando alfajores para decidir cuál es el mejor alfajor Pero ustedes me trajeron tantos regalos que el día de hoy los voy a abrir y los voy a probar Y también hay una que otra cosa que yo he comprado que quiero probar Porque no sé a qué saben y me da curiosidad Son muchas bolsas y muchas cosas que nos trajeron, así que vamos a empezar Tenemos esta bolsa de aquí, aquí echamos varias cosas porque empezó a llover Así que vienen varios regalos, una cartita, esta la voy a leer personal Me regalaron estos chocolates que se llaman Arcos Este chocolatito que se llama Manteco, una botellita de Fernet Este chocolate que se llama Vaquita, no manches, son demasiadas cosas Me trajeron dulce de leche, una bolsa de galletas que se llaman Don Satur No manches, tita, rodesia y esto se llama Dropsy Esto es, me trajeron hierba mate, no manches Me trajeron un chocolate que dice licor Felfort, bombón de licor Felfort Vean esto, es como una botellita dorada, ya lo quiero probar Aquí tenemos otra bolsa, viene Gu Milka, sabor dulce de leche No manches, es un vasito de mate para tomar mate, creo que sí Ok, wow, no manches Otro chocolate Vaquita, pero este parece como un pastel Se ve muy bueno, no creo acabarme todo esto, no creo poder probar todo Tenemos esto que se llama Dos Corazones, bonobón Estos existen en México, así que tal vez no los prueben en el video Y más Vaquita, wow, muchas gracias También me trajeron muchos de estos dulcitos dorados No te pases, una de ustedes, qué pedo, me trajo una playera de Argentina Y dice Héctor atrás, no manches, muchas, muchas gracias Ok, todavía nos falta un chorro Una botella de Fernet grande Ok, creo que vamos a probar la chiquita y esta me la voy a llevar a México para pistear allá Más Vaquita y, oh por Dios, aquí está como el, no sé cómo le dicen Pero es como el popote para tomar hierba mate, qué felicidad Tiene como un filtro y parece un microfonito Y aquí tenemos Mie pedo, parece Parece una taza No te pases La neta, no he visto Luis Miguel Pero sé qué es esto Y es una taza que dice, te odio Luisito Rey Vean eso, vean esto No manches, está genial Te odio Luisito Rey, viene un dibujito de Luisito Rey Muchas gracias Tenemos otra bolsa más Wow, esto trae un gatito en shortiano Y es como una carta, esto es personal, ya lo leeré yo Ni de chiste Alguien me trajo el té que me encanta Es que aquí, en Argentina, beben té con leche Esto solo lo hacen en Reino Unido Estaba hablando con una chica brasileña en nuestro tour Y me dijo que eso solo lo había visto en Reino Unido En México tampoco lo hacemos Es algo súper fácil de hacer Solo tienes que echarle leche a tu té Pero no acostumbramos a hacerlo Y me encanta Y a todas partes, todos los días Como tres veces al día me tomo té con leche ¿Verdad que sí? Sí Neta, neta, soy adicto Así que, no Son dos cajas Muchas gracias Si alguien sabe qué sabor es esto Y si lo puedo encontrar en México Muchas gracias Pero en lo que lo descubrimos Ya tengo dos cajas Así que seguro me las voy a acabar en una semana Pero muchas gracias Tenemos un alfajor Ah, por cierto Voy a hacer un video de puros alfajores Así que los alfajores que me hayan regalado Los voy a abrir en ese video Y vele dando like a este video Para que va a subir más pronto el otro Y voy a hacer un video de puros alfajores ¿Otro alfajor? Este es dorado Wow, brilla Y muchos dulces más Ay, esto, esto sí está en México Pero alguien sabe que estos son mis chocolates favoritos Los rices Ok, ok, me gustan muchos chocolates Pero unos de mis favoritos son los rices Gracias También recuerdo que me trajeron esta bolsa de papas Que me dijeron que es un sabor súper raro Son como de arroz y se llaman Dos Hermanos Ok, hay que probarlos hoy Otra bolsa de Pac-Man Eh, más turrón y maní Uh, me encanta el maní Así que muchas gracias Otro alfajor Una cartita Esto es como un chocolate Son largos Ok Uh, esto se ve bueno Bocadito magok No sé qué sea esto Es como un cuadrito Es como un cuadrito súper bonito Ya lo quiero probar A menos que sea mantequilla Y muchos, muchos dulces Ok Ni de chiste Ni de chiste, ni de chiste Ni de chiste, ni de chiste Un llaverito de gatito Benchortiano Trato de comprar uno en cada país Pero aquí en Argentina no había visto Así que ya me llevo un gatito Benchortiano Gracias, gracias por el detalle Vean, vean qué bonito y adorable Pensé que ya había terminado de abrir todo Pero no Todavía hay más Más alfajores Más alfajores Y muchos dulces Esto se llama corazoncitos de mandarina Qué rico No puedo contar tu regalo What Y también hay dos cosas que encontré en el súper Que quiero agregar a la lista Estas galletas saladas Que tienen sabor jamón Y esta levité Que es como agua Sabor fresa Limonada de fresa Y galletitas sabor jamón Lo vamos a agregar a las cosas Que vamos a probar el día de hoy Así que este video ya se alargó Porque me regalaron demasiadas Demasiadas cosas Vamos a empezar a probar todo Vamos a empezar con estas galletas Que se llaman Don Satur Ay, no manches Estaban como gorditas Saladas Mi abuelita Hacía como estos Pero dulces No están No están nada mal Siento que si les pudiera poner De que dulce de leche Lo cual de seguro hacen Estaría muy bien Me gustaron Me gustaron Están rando Vamos a probar el nougatón Que es uno de los chocolates Que me dieron Rodese era un antro Que estaba en el DF Al cual íbamos antes Ponían música muy rara Pero aquí es un dulce Y lo he visto en todas partes Me llama la atención Vamos a probarlo Parece como una galletita Con varias capas No manches Me encanta Me encantan los chocolatitos Como crujientitos Con muchas capas Y este tiene como cuatro capas Tiene un rellenito Suavecito Muy pequeño Pero todo lo demás Es crujiente Me encantó Muy bien Me gustó Rodesea Que rico Este es de turrón y maní Vamos a probarlo Es como una barrita Se siente bastante ligera De hecho es una de las barritas Más ligeras Está súper súper ligero esto Vamos a abrirlo Es como una suave crema gigantesca Es como merengue lo de adentro Me gustó el sabor Solo no me esperaba La consistencia tan chiclosita Uh vamos a probar este Que es de licor No sé si es Fernet o qué Es la botellita dorada Vamos a probarlo Le daré una mordida Le voy a una mordida Vamos a ver qué pasa A la bestia Tiene c***os de pisto Wow Nunca había tocado un chocolate Que de verdad Tajera tanto pisto O sea esto es una botella Va con el borracho Mmm Muy bien Wow Wow Eso de verdad tenía mucho alcohol Está muy rico Pero no me lo esperaba Vamos a ver qué es esto de vaquita Tableta De dulce de leche Oh por Dios Parece como un tamarindo Vean Viene como con polvito blanco Huele a dulce de leche Mira parece como un tamarindo Los tamarindos así vienen en México Bueno algunos No todos Vamos a ver Me imagino que es chiclosito No Uh Qué delicia Es crujiente Y suave por dentro Y tiene 0% grasas trans Oigan no Si está muy bueno Qué rico Ok Ya no puedo parar Vamos a probar esto Que se llama mantecol Metad manteca Metad cul ¿Puedo irlo? Ok Parece como de chocolate Dulce de leche Vainilla Parece como una galleta Mmm Dios Cristo Es como los mazapanes mexicanos Pero con chocolate Oh Todo me está gustando Neta Wow Mmm Sabe a mazapán Pero sin desmoronarse Esto le da muchos puntos Me gustó el mantecol Bastante Hasta ahorita lo único que fue Como que Fue el pisto Pero estaba muy rico Solo que no esperaba Que trajera tanto alcohol Un chocolate Si lo agarra un bebé Se pone pedo Bueno ya que andamos por estos rumbos Vamos a probar el Fernet Obviamente todos me dijeron Que esto lo tengo que probar Con coca y hielos Pero quiero probarlo solo Vamos a ver a que sabe El Fernet Sin coca ni hielos Porque me gusta probar El sabor puro de las cosas Ok Vamos a darle un traguito Ya que andamos acá Pisteando con la botellita ¡Oh la bestia! Ok ya entiendo Por que le ponen coca Eh Sabe como un Jagermeister Mucho mucho más poderoso Sabe Sabe fresco Sabe súper fresco Sabe un poquito a menta Pero si sabe como un Jagermeister Podrías decir que sabe un poquito a medicina Eso me lo dijeron argentinos No lo estoy inventando yo Me gusta Siento que me lo podría tomar de un shot Pero probándolo con coca y hielos Seguro está buenísimo Lo dulce de la coca Seguro complementa muy bien este sabor Así que Muy bien por el Fernet Me gusta mucho Llevarme a México Bebidas que solo encuentras en un país Y a veces por la globalización No es tan fácil que suceda eso Pero el Fernet es algo que no he visto En supermercados en México Así que Chido Vamos a probar este cubito No sé que sea Tengo la sospecha De que va a ser de dulce de leche Pero Ok Parece como un sándwich Miren esto Parece Parece como un pequeño sándwich Tiene tres niveles Dos oscuros Y uno claro Sabe como a maní Y chocolate juntos Me gustó mucho Ok Este yo lo vi en el super Este sabor no existe en México Me encantan las limonadas de sabores Así que vamos a probarlo Normalmente cuando pruebas limonadas Que te venden en el super Son super ácidas Y te queman La garganta Y esta está super suavecita Neta se siente como agua Cuando te la pasas Wow Que rico Ojalá este sabor Llegue a México algún día Neta sabe a limonada rosa Wow Wow Me gustó Ok Me dijeron que esto No era tan fácil de encontrar Y la verdad es que Esto no lo he visto en las tiendas He visto mucho que hay papitas A base de arroz Y esto se llama Discos de arroz Pero son sabor Sabor asado No Esto normalmente lo abriría En mi video De las papitas argentinas Pero vamos a abrirlo ya Porque no puedo esperar Oh la vez No manches No manches Huele Lo abrí Y olió a carne asada Me transportó a Monterrey Te lo prometo Que esto me transportó a Monterrey A una carne asada Uy Neta Neta Sabe a carne asada Sabe a carne asada No puedo dejar de comer Más que lo rompe Ajá No puedo dejar de comer No puedo dejar de comer ¿Qué? Huey Sabe a taco de bistec Sabe mucho Dámelo Dámelo Sabe un chingo No manches No manches No manches ¿Por qué no tenemos esto? Bueno Ya No puedo vivir llorando Porque no tenemos cosas Pero lo increíble Es que las pude probar No, no Sabe a carne Huey Sabe Qué delicia No me las quiero acabar nunca Necesito buscarlas en la calle Para llevarme unas a México Traumado por siempre Esto de aquí se llama tita Vamos a probar La chocolate tita Perdón Perdón No, no, no No cierres el video Por mis chistes malos Por favor Parece que esto me va a gustar Porque es como una galletita Crujiente Y creo que es de tres capas Como me gustan Efectivamente Delichocho Ya me estoy empezando a llenar chicos Pero no puedo parar Y no vamos a parar Y no me voy a rendir Es como una torrecita De puros dulces Y vienen estos pequeñitos de aquí Son como caramelitos Vamos a probarlos Órale Están buenos Me dijeron que estos también Son difíciles de encontrar Este de aquí Yo lo compré Se llama Club Social Y son sabor jamón Son galletas horneadas sabor jamón Nunca he probado algo parecido Si he probado Las papitas sabor jamón serrano Pero jamás pensé que existirán Vean Son galletitas saladas Sabor jamón Qué pedo Vamos a comprobarlo No sé si eso Estaban echados a perder Pero creo que es la primera cosa Que no me gusta nada De todo lo que he probado Y no No sabían a jamón También me dieron todos estos dulcitos Pero ya me estoy llenando Ya me estoy llenando Ok Me regalaron este Que se llama jamilet Mi nombre es Yasuri Yasuri jamilet Voy a probar Este chocolate Esto parece como un bonobon Parece como El primo lejano Muy argentino de bonobon Aunque me imagino que bonobon Es argentino Porque aquí he visto Muchos tipos de bonobon Qué Delicia Qué Rico Wow Pues creo que probamos todo Creo que lo logramos Ah no Me faltan estos Me faltan estos Que se llaman Dropsy Masticables Este sabor fresa Creo que vi uno de limón por ahí Vamos a ver Probarlo Creo que estos existen en México Algo parecido Pero hace mucho que no los veo No recuerdo cómo se llaman estos en México Pero son buenísimos Me encantan Y este sabor fresa está súper rico Me gustó Me gustó Nunca vamos a acabar este video Este video va a durar con media hora Y no me importa Recuerda que darle like al video Es un escudo para la mala suerte Y si no le has dado Estás desprotegida o desprotegido en el mundo Así que dale like Dale like Ok Vamos a probar estos Que se llaman Dino Wars Son corazoncitos Y son sabor mandarina Wow Qué delicia Todo me gustó Menos las gallitas sabor jamón Pero algo que nunca voy a poder superar Es lo mucho que estas papitas de arroz Saben a carne asada Neta Wow 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 Bueno chicos Pues gracias por ver este video completo Espero que se les haya antojado Y gente de Argentina Neta Wow Qué delicia Tus dulces No manches Benchurteanos Gracias por ser parte de esta comunidad En serio Fui muy feliz Escuchar sus historias Escuchar que La gente que me contó Que en sus viajes Escuchan mi música O la gente que viajó Para venir a la reunión Y el estar platicando ahí con ustedes Y convivir Neta Es increíble Ustedes son increíbles Y gracias por inspirarme Y me da gusto saber que Los videos unen personas Y les ayudan Y ustedes también me ayudan a mí Ok Benchurteanos Nos vemos en el próximo video Bye Mis amigos me contaron Que encontraste un nuevo amor Dicen que te trata chido Y que es todo un campeón Yo pensé que cuando llegara este día Lloraría Pero no pude evitar el sonreír Porque estás bien